La delegada estatal de la Cruz Roja en Veracruz, María de los Ángeles Villa de Rodríguez, informó que están tocando puertas con empresarios y cantineros para que colaboren con la Cruz Roja Mexicana ante la situación que se vive en esta institución. Nada más están repartiendo todos los oficios a empresas, instituciones, escuelas, están tratando de conseguir también los recursos. Creo que hace mucha falta la cooperación de los empresarios, de los hoteleros, de todos los que tienen empresas, de todos los que tienen negocios. Se les hace falta, sobre todo quiero hacer un llamado así, como nosotros seramos franca, a todos los que tienen cantinas. Si les colaboran con que la gente salga en estado inconveniente y sean acompañados, pues con que cada cantina se presentara en la Cruz Roja. Aquí hay esta cantidad para ustedes. Agrega que la meta para el estado es de 14 millones de pesos y la colecta finaliza el 30 de mayo. Lo anterior en el banderazo de Semana Santa 2017 en Poza Rica. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. ¡Gracias!